La ciudadanía se encuentra atemorizada ante las acciones delictivas del ELN a pesar de las medidas anunciadas por el gobierno nacional. En la mañana se reportaron al menos cinco hechos que afectaron el orden público en el departamento y municipios aledaños. Inicialmente una acción terrorista se registró en la vía entre Ocaña, Sardinata y Cúcuta, donde el grupo delincuencial dejó una volqueta que al parecer estaría cargada con explosivos. De igual forma, la tarde de hoy en el sector conocido como Brisas del Tarra, entrada la vereda La Sierra, vía que conduce del municipio de Ábrego a Sardinata, se registra la incineración de un vehículo tipo camioneta color blanco. Según lo manifestado por la comunidad del sector, sobre la vía hay un cable duples atravesado. Las autoridades del departamento manifestaron que gracias a una rápida reacción de la fuerza pública se han logrado neutralizar estas ofensivas. Ante el intento de ataque terrorista del cartel del ELN en las vías de Norte de Santander, se han neutralizado estas intenciones en la vía Cúcuta-Pamplona, en la vía Cúcuta-Elzulia, en el sector de la San Juana, en el kilómetro 410 y 418, gracias a las capacidades antiexplosivos explosivos de nuestro grupo Marte, el Ejército y la Policía Nacional. En el departamento del Cesar, la policía registró una explosión hacia las 5 de la mañana, en el puente Trujillo, ubicado a 4 kilómetros de cabecera municipal de la población de Pailitas. El hecho no dejó heridos, pero sí destrozos en la vía. En el puente llamado Trujillo, entre el municipio de Pailitas y el corregimiento de La Vega, se nos presentó la activación de una carga explosiva, la cual inmediatamente afectó la calzada nacional. En ese momento, nuestras unidades de antiexplosivos, con nuestro ejército nacional, se encuentran en el lugar, verificando y haciendo una exploración al lugar de los hechos, para de esta manera poder descubrir artefactos explosivos que nos han dejado en cadena a los hechos suscitados. En las últimas horas, se conoció sobre la explosión de un artefacto explosivo, que dejó heridas a cuatro personas, en la vía que comunica al municipio del Socorro, Consangil. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales, y hacen parte como contratistas de INVÍAS, y se encontraban sobre el sector Leche de Cabra, en la vía nacional. ¡Gracias!